... Gallardía e identidad con los símbolos y colores patrios demostraron las delegaciones de diferentes instituciones educativas públicos y privados que participaron del desfile escolar en el distrito de Víctor Larca celebración de los 194 años de la independencia del Perú a nivel secundario, emblemática de nuestro distrito, José Antonio Encinas Con aplausos de los asistentes fueron recibidos los escolares de las principales instituciones educativas como Víctor Larco, Santa Edelmira, José Antonio Encinas, entre otros pero quienes se robaron el show fueron los más pequeños La ceremonia estuvo presidida por el alcalde Carlos Vázquez Llamo y otras autoridades del distrito Cada año este tipo de actividades congrega a más espectadores que incluso separan sus sitios con anticipación para una vista más privilegiada